Nunca he tenido Una noche de pasión Hoy en tu nido He de aprovechar la ocasión Siempre he fallado En el momento de actuar Por eso digo Que no me dejes de piedad Nunca he podido ser En casa no da un tenor y otro A ninguna mujer He podido enloquecer Nunca he podido ser En casa no da un tenor y otro A ninguna mujer He podido enloquecer Deja esos libros De nada me han servido a mí A las mujeres Les gusta el animal Que hay en ti Busca a una chica Y dile lo que quiere oír Ten por seguro Que no se te va a resistir Nunca he podido ser En casa no da un tenor y otro cruel A ninguna mujer He podido enloquecer Nunca he podido ser Nunca he podido ser En casa no da un tenor y otro cruel A ninguna mujer He podido enloquecer No da un tenor y otro cruel Nunca he podido ser Nunca he podido ser En casa no da un tenor y otro cruel A ninguna mujer He podido enloquecer He podido enloquecer He podido enloquecer Roncando Duerme tenis